Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Overwatch en esta ocasión con movilidad científica con la nueva skin del evento Tormenta Inminente y os traigo dos partiditas, una en el mapa de Busan y un ataque en Industrias Volskaya no voy a decir lo que sucede, pero yo vería el vídeo muchísimas gracias a todos y os dejo por el vídeo aquí, adiós bueno, Busan es un mapa que no me gusta jugar mucho con Moira vamos a intentar traer una Moira, ¿vale? la Moira Científica Let's go vale, vamos por abajo, ya está los dos healers autogillándose, que grande no res, tío, que no haga res vale no es malo, ¿eh? ese de un fino es malo estaban ahí hablando en plan troll, en plan en plan haciéndose los chulos y eso pero no, no ¿dónde va, compañero? si no sabe ni coger jamón, tío va como muy lento ahí te llevas esa bola a ver si terminamos de matar a ese que siempre se escapa un Doomfist por ahí ese Doom está low ese Macri también tiene que morir, tiene que morir esa Mercy ahí hay un Hanzo, ¿qué hace ahí un Hanzo, tío? vale, llegué a la primera partida no sé bueno, ni tan mal tres oros, dos platitas en Busan bueno, no me ha tocado el peor mapa quizás el otro mapa para Moira incluso era peor pero bueno, ya os digo en Busan simplemente pues no me gusta jugar Moira aunque todavía no se está dando tan mal tres oritos dos platas daño infligido a héroes plata también nada, los típicos troles en los chat en plan vacilando de quién es mejor uno VS1 que entran con cuentas SMUR para vacilar en fin, lo de siempre en Overwatch ¿dónde están? ¿hola? ¿bastion? me han hecho Doom esta 1 tiene que morir, eh vale a tu casa crack necesito healing un poquito vale a tu casa, Julio gilame un poco que me matan claro, si bajaras Duffy en el punto vale vale tengo que matarla tengo que matarla ahí lo llevas vamos para allá vamos para el bastion buenísima buen healing nada gilgi gilgi una moira de tres oritos ni tan mal industrias volska ya vamos a hacer la partidita con moira científica venga campeón que pareces nuevo que pareces nuevo bueno me han rellenado ya el 15 de vida a ver si me gira un poquito mi la moira nuestra mercy no puedo asomarme que nos revientan bueno llegué al punto y cicla muy easy primero muerto de ahí vámonos vámonos no este está muerto ya no res vale gilgi ciclapp no me ha dado tiempo a hacer nada pero bueno ha sido destroyer total ahí dejamos la play of the game una try harder una beca y un pick hay que entrar si o si y había varios pick así que se entra que no si se no se 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 Gracias por ver el video.